Les recordamos que el video de hoy llega gracias a Silverio Fashions y fotocopia de Olisbert Así que quédese ahí y no le cambie Porque en Palmar Arriba hay talento de sobra Mi gente, escuchen esto Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo video de este subcanal de Youtube Alberto Corniel TV Show Mire mi gente, en este nuevo video salí a la calle a hacer tres preguntas Pero no les voy a decir cuáles son Quédese ahí y vea de qué se tratan estas preguntas Mi gente, ya estamos aquí en la calle Aquí nos encontramos con la joven, ¿tu nombre? Lady Camila Lady Camila, hay un niño aquí que me está quitando Parece que el hijo Chacho, deja tu celo, oíte Le voy a hacer tres preguntas a tu mamá ¿Acéltalo, oíste? ¿Tú lo acéltas? Ah, sí, es un sí Lady Camila, una pregunta breve y te voy a hacer sencilla Te voy a hacer tres preguntas Una por cinco pesos y las otras dos son gratis Vamos con la gratis Hello, ¿en qué idioma está? ¿Inglés, francés o portugués? Inglés Ok, ese es gratis Entonces, la siguiente pregunta es Dime la diferencia de tubo con B y tubo con V No es risa, es una respuesta que tiene que darme Para mí no hay diferencia ¿Para ti no hay diferencia? Bueno, va un huevo Más de nuevo Levantate para verlo Ah, no, no está ahí todavía Todavía está El huevo está en proceso El huevo está en proceso Vamos con las siguientes Te voy a hacer cinco segundos Y te voy a pagar cinco pesos si contesta Nítido Dime cuál es el primer día de la semana Y el último Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero El último es sábado y el primero es domingo ¿Qué hacemos? Ella lo dijo, pero los cinco segundos pasaron Ponga los cinco pesos, se lo ganó Hay que dárselo Hay que ver, se ganó cinco pesos Agarre ahí Se lo ganó los cinco pesos Ahora bien Ahora bien, ya que un solo huevo pusiste Sí Ok, ya que tú pusiste un solo huevo Salúdame a esa gente en la pantalla Y dile que se suscriban al canal Bueno, mis amigos Suscríbanse al canal de Alberto Corniel TV Show Ustedes saben, todas las noches Esto es una risa Nítido, nítido Ok, nítido Dime cómo yo me llamo ahora Alberto Corniel TV Show Es decir que TV Show es mi segundo apellido Alberto Corniel Bueno, TV Show Mi gente, no le cambien Aquí estamos, con el otro nombre Y usted Brian Luna Miren, vamos a hacer Vamos a hacer algo Voy a hacer tres preguntas Atención aquí Hay una pregunta de esa Que tiene el valor de cinco pesos Y las otras son gratis Vamos con la gratis primero Y que se la sepa Puede contestar de una vez ¿Estamos? Ustedes me van a decir ¿En qué idioma está la palabra hello? ¿Estaliano, portugués o francés? Hello Sí ¿Estaliano, francés o qué? ¿Portugués? ¿En francés? ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Usted sabe que está en francés? No sabe por qué No sé por qué No sé decirte por qué ¿Y usted, varón? En francés Dígame, ¿por qué es entonces ahora? No entiendo ¿No entiendes? No Dígame de nuevo Hello ¿Sí, hello está en francés, portugués o italiano? No, él no sabe nada Él no sabe ¿Y usted tampoco? No Ah, no saben Ah, no saben Sí, es mejor que digan que no saben Si no saben, es verdad No sabemos ya Ok, listo Vamos con la otra Es muy fácil Esta está No vale 5 No, no está gratis Esta sigue siendo gratis todavía Pero la sigo, güey Sí, gratis, gratis Tranquilo ¿Ustedes van a decir La diferencia que hay Entre tubo con B Y tubo con V? ¿Tubo con B? Y tubo con V ¿La diferencia que hay? Ah, Dios Que lleva la B diferente Lleva la B diferente ¿Y usted qué dice? Bueno Esa que la dice la B Porque yo no le llego tampoco ¿Quién no le llega? ¿Usted no le llega? Tuvo con B ¿Y tubo con qué? Con V Ah, pues tal vez Son diferentes Yo digo porque ahí tubo plástico Y tubo de hierro Puede ser Ey, y de verdad, gente Ahí tubo de plástico Y tubo de hierro Yo puedo decir por eso Entonces, mire algo ¿Usted no le llega? No le llego ¿Eso quiere decir Que le queda muy lejos? No, porque estamos ahí Que es un tubo ahí mismo Ah, un tubo ahí Entonces ustedes no pudieron Y le voy a Si le voy a dar 5 pesos Si me contestan En 5 segundos Ya Ya, ya, ya Porque queda demasiado fácil La pregunta Yo no puedo darle 5 No Yo no me puedo dar 5 pesos Así tan fácil ¿Ustedes? No Porque ustedes no son los más lindos No Entonces pónganse mejor así Para que la gente Vamos allá Entonces Vamos allá Ustedes van a decir a mí ¿Cuál es el primer día de la semana Y el último? 5 4 3 2 El domingo es el primer día Ahí le soplaron Ahí le soplaron Y la otra vez Que ya había dicho Ahí había dicho el lunes Ya Espérate Sí, está todo Ahora bien Si no te soplaron Está bien Pero era 5 segundos Dije 5 4 3 2 Y 1 Y no Porque me esturbió Me esturbió Por el primer día El domingo ¿Qué? Me esturbió Me esturbió Wow, señores Eso está baja Está heavy Entonces ya Ya para terminar Porque es que lo estoy entrevistando Este video está muy largo Ya Saludame a la gente de aquí De ustedes Y que se suscriban al canal Que aquí la pasamos heavy Usted sabe Suscriban Este es Noobusto Está ahí de peluquería Miguel Ángel Tilo Junior Noobusto Frankini de los míos Este lado está abragado La pala rico No le pare nada ¿Puede usted? No, los mismos tigres Los mismos todos Ya Entonces ¿Usted sabe cómo yo me llamo? No, no sé Si tú me lo dices Yo voy a saber ¿Y tú no sabes? Alberto ¿Alberto qué? El otro no me acuerdo Dígame el apellido ahora Alberto Yo no me acuerdo El otro Ok, no se acuerda Le iba de 5 pesos por esa Pero tampoco lo sabe Mi gente Sigan por ahí Y no le cambies Que seguimos rodando Tu nombre No, hombre No, no, no Es que no Él no lo borra El nombre Yo soy Luis Santos ¿Cómo? Yo soy Luis Santos Yo soy Luis Santos Te voy a hacer tres preguntas Hay una que tiene el valor De 5 pesos Y las otras dos son gratis Vamos con la gratis primero Hello ¿En qué idioma está? ¿Italiano, francés o portugués? Inglés Nétido Es gratis No te ha ganado nada todavía Vamos con la otra Dime la diferencia De tubo con B Y tubo con V Mi madre Con tubo ¿Con qué se escribe eso? Con B laiga No, o E, B O E, V ¿Qué es lo que es B laiga? B, B Ok, nétido ¿Y el otro tubo? Con V ¿Y qué significa tubo con V? Dejen en su playa allá atrás ¿Qué tubo aquí no es? ¿Cómo? ¿Túbo aquí? ¿Cómo así? Un tubo Ok, ok Pero espérate Pero espérate Ok, mira Vamos a hacer algo No te vamos a poner un huevo completo Te vamos a poner un medio huevo Porque tú Pero espérate Al tú decir tubo aquí Es de estar Nétido Ahora vamos acá Esta vale cinco pesos Cinco segundos Te voy a dar para que conteste Me voy a decir ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Y el último? Cinco Cuatro El primer día El domingo Uno Y el último el domingo Terminado O sea Perdiste No ganaste nada No te ganaste cinco pesos La gratis fue en gratis Así que no ganaste nada Ahora bien Saludame a la audiencia Que está viendo el canal Que se suscriban Un saludo mi gente Suscríbanse al canal De Alberto Coniel TV Show Bye Le dimos Seguimos Una pregunta ¿Cuál es mi nombre? Alberto Coniel Ok ¿Mi apellido? Coniel Ok Te quería decir algo Era después de Wow Se me olvidó Lo que te quería decir Wow Wow Mi gente Se me olvidó Lo que le iba a decir Quédense ahí No le cambie Mi gente Tenemos tres personas Aquí Aquí tenemos a Dauri Canario ¿Y a usted? Isaura ¿Y usted? Leandro Toribio Leandro Toribio Vamos allá Le voy a hacer tres preguntas A cada uno de ustedes Hay una pregunta de esta Que tiene el valor de cinco pesos Y hay otra Y las otras dos son gratis Me voy con la gratis primero ¿Estamos de acuerdo? Sí Usted va a decir a mí Cualquiera que se la sepa ¿En qué idioma está la palabra hello? ¿Francés, italiano o portugués? Hola ¿Eh? Hola Hola No, no El idioma Yo creo que me digan ¿En qué idioma está? No saben En francés En francés ¿Por qué? Ah Tú veas Échate y yo no sé Ah, no saben ¿Y usted qué dice? Bueno Se barata esa guapa No, no, no Ven, no se la barata No se la barata Ya estamos grabando Mire No se la saben nada Está bien Vamos con otra entonces Con otra Usted me decía a mí La diferencia que hay entre la palabra Tuvo con B Y tuvo con V Tuvo con B Y tuvo con V ¿Qué diferencia hay entre esas dos palabras? Es la V ¿Cómo te explico? Ok No es la misma Ok No es lo mismo No se pronuncia igual No se pronuncia igual Tuvo y tuvo Claro Tuvo y tuvo Sí, pero ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Adiós palabras con B Tuvo con B ¿Qué significa tuvo con B? Tuvo ¿Pero tuvo de qué? De agua, de motores Bien, bien De agua, de motores Un aplauso, un aplauso Un aplauso Necesito, Necesito Vágan bien Da mala falta la tuvo con V Claro Ya pegaron una Vamos ya Tuvo con V Sí ¿Tú no te la sabes? ¿Tú no sales en V? Claro Uno hace mucho Tyson V Claro Uno hace muchas Muchas rotonditas en V Es gube, es gube Claro Mucha diligencia en V Sí, se hace mucha diligencia en V Y muchas cosas en V Pero eso no tiene que ver con esto Ah Yo creo que se están burlando de uno ¿Qué lo que uno está haciendo? ¿Vuilándose de uno? ¿Te crees que me está burlando de usted? Claro ¿Vos tú no estás haciendo preguntas? Dos gratis Una por cinco pesos Sí, cinco pesos A mí que dame esos cinco pesos Y yo me los dando Claro Yo te lo voy a dar Tranquilo Yo te lo voy a dar Tranquilo Yo te voy a dar cinco Yo te voy a dar cinco pesos Yo me voy a contender a la cámara Que no te están atendiendo Mira algo No pudieron Me hablaste de Uber Y de cosas así Pero no pudieron Mira Esta es la más fácil Pero Tienen que contestarle en cinco segundos Porque es demasiado fácil Eso se lo sabe cualquier muchachito Usted me lo decía a mí ¿Cuál es El primer día de la semana Y el último Por cinco pesos? Cinco Lunes y domingo El domingo es el primero ¿Y el último? Lunes Adiós, el domingo ¿Y el último? El domingo es el mismo ¿Y el último? El lunes ¿El primero es? Lunes ¿Y el último? Domingo ¿Y usted dice? Lunes ¿Y el último? Lunes ¿Y el último? Miren algo, miren algo Eran cinco segundos El primero es el domingo Sí, el primero es el domingo ¿Y el último? Domingo también No, 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 no Miren algo, miren algo Eran cinco segundos Que yo le daba por eso Porque es demasiado fácil Eso se lo sabe hasta yo Sí, hasta yo me la sé Entonces, mira algo No pudieron Les voy a decir la respuesta a esta Domingo es el primero Y sábado es el último Entonces, no pudieron ganarse Esos cinco pesos Se fueron gratis Se fueron Espera, es que es el sábado El último Sí, es el último, ahora No Adiós, ¿por qué es sábado El primero que domingo? Sí, claro Es el domingo el primer día Domingo el primero Aposado el último Yo sé de mí que soy un poquito inteligente Estoy aprendiendo mucho aquí Calla Vea si usted ve el video Y usted aprende conmigo Está bien eso ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Burlándose de una No, no, yo no estoy burlando Supuestamente yo que estamos aprendiendo con él Sí Yo no me estoy burlando Yo lo que estoy haciendo Es que ellos se rían Ok, se fueron Mi gente, vea algo Seguimos por rato muchachos No pierden ganarse sus cinco pesos Así que no la cambien Que seguimos en la calle Estefany Fernández Estefany Fernández Y acá Rosa Y acá Nairobi Yo la conozco a las tres Lo que pasa es que es por ustedes Tú sabes, yo pregunto los nombres por ustedes Por lo que están viendo Brevemente Cualquiera que se la sepa Son tres preguntas que voy a hacer Hay dos que son gratis Y estoy dando cinco pesos por una Y no digas que es poco Porque cinco pesos no está el mundo Que lo tiene Nosotros vamos a completar las seis veces A los cinco que no hacen falta A Dios que tenga misericordia de ustedes Señores Ahí Yo no veo con los bebedores No, yo tampoco Ustedes saben que es lo que hago conmigo Entonces la primera pregunta es fácil Hello ¿En qué idioma está? ¿Francés, alejano o portugués? En ninguno ¿Y en cuál que está entonces? En inglés ¿O pronuncia algo? Hello ¿Y qué significa? Hola Ok, bien ¿Y usted? ¿Está de acuerdo con ella? De acuerdo ¿Y usted? Claro, 100% ¿Esa sí? Yes ¿Y en portugués qué tal? No, en inglés Esa sí se la sabe Ah, bueno, bueno Vamos con la otra El que se la sepa y levante la mano ¿Estamos? Ya Dígame la diferencia entre la palabra Tuvo con B y Tuvo con V Que Tuvo con V Eso es Tuvo de la tubería Y Tuvo con V Eso es el verbo Ella tuvo con Juan Y ella tuvo con Pedro Ay, ¿por qué tú dices eso a esa mujer? Para que la gente sepa que eso es el verbo Oh, ok Un ejemplo Tuvo con Juan Tuvo con Pedro Ah, tu dando un ejemplo es Un ejemplo Ah, señores, un ejemplo No es que ya estuvo con Juan Y ya estuvo con Pedro Para que ustedes sepan Que después cuando viene a ver Ya dice Mira, estuvo con Juan Y estuvo con Pedro Eso no es Entonces, esto es muy fácil también Es la única que estoy pagando 5 pesos Ahora bien Tienes que contestarme en 5 segundos Que es tan fácil Que en 5 segundos Tú te lo ves a ver Me va a decir Me va a decir ¿Cuál es el primer día de la semana Y el último? 5, 4, 3, 2, 2 Y el último? ¿Cuál? Domingo ¿El último? ¿El último? Domingo Domingo No, para que la gata dijera que así Porque yo sé que ya no se la sabe Ay, dime Yo sé que yo la sabe Ok, miren algo Miren algo Miren algo, miren algo Ella rompió Esto la pregunta Ahora bien Hay que ponerle un huevo Digo, medio huevo Porque tú sabes que es fallarte al principio Pone un entero Que a mí no me gusta comer medio huevo No, uno solo Pone un entero ¿No rompiste las otras dos? Ya Ya, ya, ya Para terminar Mándame un saludo a la gente de ustedes Por aquí primero Un saludo a la gente que está viendo El Model Joe ¿Quién es ese tipo? Alberto Corniel TV Show Ya Y acá Vemos que alude Un saludito para la gente del bloque Uno a La gata A Winifred Que no le gusta salir los videos Tú sabes Pero ella está ahí atrás Y acá Un saludo para la gente del bloque Una pregunta ¿Y por qué hora que te va a salir corriendo? No, porque me estaban llamando el teléfono Ah, no sabía Ok, mi gente Miren algo Si usted llegó hasta aquí Fue porque el video le gustó Ahora bien Den like Porque si le gustó Tienen que suscribirse Y activar la campanita Para que le llegue el otro video Que vamos a subir Y también comparta con su familia Grupo de la universidad Y con todo el mundazo Así que ya usted sabe Nos vemos En una próxima Check it out Esto que acabo de escuchar Son nada más y nada menos Yeah John Cruz El paranormal Alfred Hernández Como Cooler Rap Euditatis Como El Problanc Vladimir Sosa Como Black Melody Juan Luis Pimentel Como Perico La Excelencia Jairo Peña Como Jairo Echeque Gerson Ventura Como Ventura 26 Grayling Como El Ministro One more time ¡Gracias!